Gracias, Alex. Bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado de ver cuántas personas se unieron hace unos cuantos meses que lo planeamos. Así que estamos emocionados de darles un poco de información en el dinero de ARPA en cuanto a las directrices del Departamento del Tesoro y también otros materiales que le pusimos aquí. Tenemos a Bronner también. Así que desde el principio de la pandemia nos han apoyado en todos los fondos. También he trabajado con algunos de ustedes en esto y también que han estado aquí en estos fondos de ARPA. Estamos emocionados que todos ustedes están aquí esta mañana. Vamos a monitorear el chat. Patrice y yo lo haremos. Si tenemos un descanso, tal vez paremos para que el equipo Bronner presente y también contestar sus preguntas o dudas. Estamos buscando esas preguntas donde tienen problemas por las solicitudes. Pero si hay algo específico de su organización o algo que quiere usted solicitar, tendremos ese sitio de web disponible para que ustedes puedan, perdón, el correo electrónico donde pueden ustedes mandar estas dudas o preguntas y les contestaremos. Alex Aziri es el que sigue. Gracias, Matt. Buenos días a todos. Me da gusto que estén aquí en Internet. La comparación en persona. Este es un programa un poco interesante, pero ha sido un poco más complicado en cuanto a los programas de fondos federales. Así que me gustaría compartirles esto y contestar sus dudas o preguntas. Bueno, este esto es lo de lo que hablaremos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de el plan de rescate estadounidense. También hablaremos de qué es qué proyectos tienen elegibilidad y qué define un proyecto de elegibilidad, pruebas y equidad. Eso es otro de lo que hablaremos. Y también cómo informar en el diseño de este y luego también en los requisitos de cumplimiento, las solicitudes y los documentos que se deben anexar. Para dar una principio, el presidente Joe Biden lo hizo ley en el 2021. Hay 1.9, 1,9 billones de dólares aquí. Y esto es para poder ayudar con la recuperación del de lo que causó la pandemia y el daño que causó en la salud pública y esto. Y para poder ayudar con las comunidades a futuro. Este es uno de los motivos por el cual hay tenemos un énfasis como en la infraestructura en este programa de ese 1,9 billones de dólares. Hay 350 millones de dólares que se van a los estados, tribus, territorios y gobiernos locales. Y es ahí donde tenemos que el condado de Lake tiene que ayudar de ese, de los 350 millones de dólares. Así que si lo ven, no se asusten, pero esto es lo que tenemos. Para entrar un poco más profundo en lo que es ARPA, hay unos cuantos requisitos que se deben de reunir. Esos fondos están de hecho alineados con lo que fue la COVID o los daños que causó esta. Estas pueden dar. Ese es un programa del Departamento del Tesoro. Las directrices, las guías llegan a Lake County. En este caso serían los que reciben este dinero del Departamento del Tesoro. Y tenemos también los usos que se deben de dar en esto y después entraremos más a detalle con estas. Otra de las cosas que es muy importante mencionar es que hay un tiempo muy estricto en cuanto debemos de gastar estos fondos. Así que debemos de asignar todos los fondos de ARPA hasta el 31 de diciembre del 2024. Se deben de gastar nuevamente Lake County y los que reciben estos fondos a ustedes tienen que ser gastados a partir del 31 de diciembre del 2026. Cualquiera de estos que no se hayan gastado o hayan sido asignados el 31 de diciembre del 2026 se tienen que regresar. Así que recuerden que estos fondos están ahí disponibles. Lake County va a ser estos proyectos que reciben sus subvenciones por medio de este programa para asegurarse que todos los fondos si se van a gastar para el límite del 2026 para entrar un poquito más a fondo de esto. Y el motivo por el cual les compartimos esto es para que ustedes podamos ayudarles con el racionamiento que tienen. Así que es importante para el condado de Lake que todos los fondos del departamento del Tesoro se usen por los residentes y negocios de el condado de Lake y también el proyecto, las evaluaciones. Así que se les dan cinco puntos en la evaluación. Depende de qué tan listo esté el aplicante para ese proyecto. Así que todos queremos que todos entiendan que estos tiempos límites son muy importantes cuando diseñen ustedes su proyecto. Ahora podemos hablar un poquito acerca de la elegibilidad, pero antes de entrar ahí es muy importante que lo que son las directrices de Lake County. Vamos a pasarlas brevemente. Nuevamente estas son un poco más importantes. Una de estas que es la más importante en la lista es de que aquellos que están en la elegir en la categoría de ARPA. Un error que vemos muy común que no es culpa del solicitante, pero que las personas eleccionan más de una categoría de elegibilidad. El departamento del Tesoro está muy claro que tiene que alinearse con solo una categoría. Estas califican basando en el criterio que se establezca que hablaremos al final de esta. Esto incluye a ONG o municipalidades. Así que estas se tienen que estar dentro de las líneas geográficas del condado de Lake y esto sé que no se pueda dar fuera del condado de Lake. Así que los fondos estarán en la base de reembolso al menos de que el lo menos que se puede pedir son 50 mil dólares. No hay un máximo, pero el actual es el tenemos la asignación máxima de 10 millones de dólares. Ahora hablaremos un poco más en cuando van a evaluar estos proyectos, el impacto de impacto del proyecto, el esfuerzo que implica desde que tan listo está el solicitante para empezar su proyecto. El solicitante va a necesitar de dos a tres años para poder empezar su proyecto. Así que no es como que empiece el primer día. Así que qué tan localizado está el impacto? Cómo se va a sentir los residentes de este condado? Qué tan alineado está con esto? Y en estos programas de outreach para saber cómo es que vamos a gastar estos fondos? Y también está ahí dentro de la solicitud encontrar la forma de cómo alinear sus proyectos con los diseños para la ayuda pública. Ese es un buen detalle, no nada más para el cumplimiento, pero para tener un presupuesto muy detallado para tratar de entender el tipo de trabajo que quieren realizar. Así que la sustentabilidad física, esto va a permitir que se pueda seguir después de que usen los fondos ARPA han podido encontrar otro tipo de fondos para este proyecto o ARPA es el único fuente de recursos. Hablaremos un poquito más acerca de eso. Cuando repasemos lo que es la solicitud en sí, el darle seguimiento a cómo se están usando sus fondos es muy importante para el Departamento del Tesoro. Así que van directo al condado los componentes de equidad. Vamos a hablar de eso un poco más, pero eso es muy importante. Muchos de ustedes van a, ya saben que la pandemia impactó de una manera desproporcionada a comunidades que no tenían tanta inversión. Así que tratamos de apoyar esos programas que produzcan más resultados ecuánimes. Así que bueno, la base empírica de la mediotología y tener una base muy fuerte de pruebas, evidencia que apoye esto, el uso, van a tener una mejor calificación. Y bueno, también tiene que ver los proyectos de riesgo de aquellos que tal vez no se vayan a terminar o que tengan un riesgo en cuanto al cumplimiento. Van a tener menos puntaje, menos calificación. Alex, sí, tenemos una pregunta por ahí y esta es la que esperaba. En los 10 millones de dólares por solicitud no hay un máximo para solicitar, pero a la misma vez no ha habido mucha plática a nivel comité o a la junta. De cuánto dinero se puede poner en las aplicaciones externas, qué es lo que el personal recomendó, 10 millones de dólares en todos los programas. Así que es la base del condado de Lake. El motivo por el cual está esa palabra ahí es porque tal vez haya una plática de lo que tengamos y cuánto sea el total de esto. Así que buena, buena pregunta. Gracias. Alex, hay unas cuantas preguntas más que son importantes aclarar en este momento. La pregunta vino de solo podemos solicitar una categoría por solicitud. ¿Puede usted nuevamente mencionar eso? Es algo que voy a mencionar en esta presentación, pero si su proyecto se enfoca en la intervención múltiple para diferentes poblaciones o diferentes beneficiarios, debe de dividirlos en cuanto a esto y presentar varias solicitudes. Y nuevamente porque el Departamento del Tesoro requiere que cada proyecto se aline específicamente o esté enlazado con alguna categoría porque tiene un impacto directo de cómo es que mantienen un registro de estos proyectos. Nuevamente otra pregunta y luego hablaremos de las diferentes preguntas después de su diapositiva. La diapositiva nos ayuda. Pero bueno, piden que usted aclare que todos los que tienen el reemplazar el fondo, pero muchos de las personas presentes no conocen esa frase. ¿Puede usted aclararla? Sí, el reemplazo de fondos es expandirse en diferentes categorías. Este es el dinero que se le ha otorgado específicamente al gobierno local o al estado basándose en los fondos que se perdieron durante la pandemia, por la pandemia. Cualquier impuesto que no se haya recaudado porque básicamente el país estaba en una crisis. Había una fórmula que el Departamento del Tesoro nos mandó en las municipalidades, condados o ciudades. Pudieran usar 10 millones de dólares o cualquier cifra de dólares que llegaron usando la fórmula que se les dio. Así que este dinero de reemplazar fondos es muy único porque se pueden usar de diferentes formas y son más oportunidades de usarlas. Depende a otras categorías y el registro de ella se reduce un poco más. Para que sepa usted, hay muchas preguntas en cuanto a las fechas límites, pero vamos a continuar con sus diapositivas y nuevamente podemos llegar a esas preguntas más tarde. Gracias. Como les mencioné anteriormente, cualquier proyecto necesita alinearse con esta categoría. Hay 83 de ellas que caen dentro de 7 grupos específicos. Y algo que es tan importante hablar es que regresaremos en unas cuantas diapositivas es que cada categoría, el Departamento del Tesoro ha dado ciertos usos de permiso. Así que esto tiene que ser un poco más elegibles a esos usos que no están enlistados por el Tesoro. Nuevamente, porque creo que es muy importante reconocer esto, si se tienen proyectos que sirven a diferentes tipos de beneficiarios con diferentes usos de fondos, están mejor si separan estos proyectos en proyectos independientes y hacen su solicitud de manera independiente también. Estos son los tipos de gastos que están relacionados con la categoría de gastos que Lake County va a utilizar para financiar proyectos en esta ronda para ser salud pública. Los tipos de gastos que están permitidos es mitigación y prevención de COVID-19, intervenciones contra la violencia en la comunidad de salud conductual. El dos son impactos económicos negativos, ayuda a grupos familiares, ayuda a pequeñas empresas, ayuda a organizaciones sin fines de lucro y ayuda a industrias afectadas. Y luego tenemos el número 5 y esto nos lleva al componente de resiliencia de la comunidad que mencioné anteriormente, que es la infraestructura, agua y alcantarillado y banda ancha. Ahora vamos a hablar un poco acerca del diseño del programa y cómo esto afecta su elegibilidad y el riesgo de que el proyecto no sea elegible. Entonces ya vemos que el impacto del COVID-19 se sintió en diferentes comunidades. Entonces el departamento de tesoro quiere tener la flexibilidad necesaria, pero crearon directrices para los receptores de Lake County para identificar cuáles proyectos son más probables de ser elegibles y cuáles menos probables de ser elegibles. Entonces, como les dije, el departamento de tesoro habla sobre el uso en la norma final, la gobernanza, el uso de los fondos, usos y estos se llaman usos enumerados. Y el departamento de tesoro también habla sobre el grupo de personas que son elegibles a recibir los programas y servicios que son pagados por estos. Y esto se llaman beneficiarios enumerados. Entonces, cuando el beneficiario y el uso de los fondos se unen, entonces es el uso elegible de fondos. Como podemos ver en el diagrama de abajo, que es un proyecto de bajo riesgo, porque tanto el uso enumerado como el beneficiario enumerado se unen. Sería el cuadro inferior de izquierdo, el verde y el uso de fondos ARPA en los beneficiarios no se representan en el rol final, pero cuando no se unen estos dos, puede ser un proyecto que quizás no cumpla para poder ser elegible. Y tiene que pasar por una prueba adicional para ver si es elegible o no. Hay varias preguntas y quiero asegurarme que cubramos en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos, por ejemplo, de estos fondos multiaños, es 10 millones es total o por cada año, entonces todos los años. Y la pregunta que recibimos, si recibimos PPE, podemos solicitar esto. La respuesta es no, pero también podemos duplicar los fondos. Y en este caso, sería el punto que quería mencionar. Son elegibles a recibir los fondos. Si recibieron los fondos de PPE, pero no pueden pagar es toda la cuenta con PPE. Tienen que ser proyectos distintos. Y tenemos otras preguntas en categorías. Por ejemplo, las categorías están priorizadas. Estamos en cierta, si no estamos en cierta categoría, se puede solicitar. Bueno, se puede solicitar por un programa en cualquiera de las categorías, pero tenemos que tener en cuenta que hay una priorización con base en la información pública que hemos recibido como puntaje. Y esto es algo que se tendría que revisar nuevamente. Desde el punto de vista programático, no vamos a desglosar los 10 millones en ciertas categorías. Y después, la pregunta a la que quería llegar es, ¿pueden aclarar a qué significan con enumerados? Ciertamente, para proporcionar un poco más de contexto, muchos de las cosas que estamos compartiendo con todos ustedes el día de hoy, lo hemos mencionado, la norma final del Departamento de Tesoro, que es un documento de 100 páginas en donde tiene todas las directrices que necesitan seguir para administrar este programa. Y entonces, a medida que se vean todos los usos elegibles de los fondos, se detallan algunos usos elegibles. Un ejemplo de un uso elegible sería, por ejemplo, el pago de las vacunas. Otro uso elegible sería proporcionarle a la gente servicios de salud conductual. Otro uso elegible sería utilizar, por ejemplo, uso de ciertas, para ciertas empresas no lucrativas. Gracias, Alex. Y por eso les llamo sus usos enamorados. Sé que vas a dar algunos ejemplos, pero quería que tomara, tuvieras en mente algunas de las preguntas que están aquí. La categoría de impacto económico, especialmente que tiene que ver con las organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, si afectaron sus ingresos por la pandemia, pueden recibir un ingreso para operación general. Y segundo, ayuda si es elegible en la categoría 2. Sé que vas a continuar en algunas diapositivas y vamos a ver cada una a mayor detalle, pero solamente quería mencionar estas preguntas y después podemos abordar otras preguntas. Sí, son muy buenas preguntas. Muchas gracias. Cuando lleguemos a la diapositiva de los ejemplos, hablamos de las preguntas que están poniendo en el chat. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes elegibilidades del proyecto. Es el S1.1, 3.5. Tenemos la prueba de elegibilidad y después tenemos una solicitud de un tercer estándar. El primer componente más importante es la intervención propuesta de un proyecto que es responder a un daño relacionado con la pandemia. Este segundo componente es el co los beneficios y para un grupo impactado. Este sería el beneficiario. Estos términos son son importantes cuando estemos trabajando en este proyecto. En todos los casos, la respuesta del programa tiene que ser razonablemente proporcional. Es decir, que la respuesta es proporcionalmente razonable con el daño. Voy a hacer un ejemplo. Estoy proponiendo un proyecto para proporcionar ayuda al impacto a los dueños de pequeñas empresas. Entonces, por ejemplo, para poder compensar sus costos y hacer que sus negocios sean seguros con respecto a la pandemia de COVID-19, poner todas estas barreras y todos los cambios que tuvieron que hacer en el negocio para adaptarse a la pandemia. Este es un proyecto elegible y esta es la respuesta sería pues que es razonable y proporcional y estos no sería razonablemente proporcional si mi propuesta fuera eliminar mi negocio con reconstruir mi negocio con mejores prácticas del COVID para mitigar el COVID-19. Como mencioné, hay diferentes estándares de elegibilidad para proyectos de infraestructura. El número uno, la inversión tiene que ser necesaria para tener un nivel de servicio mínimo y adecuado y también necesario está entre comillas porque tiene que ser necesario con respecto a la regla general, que son proyectos que están enumerados en el fondo de fondo revolvente de agua potable. Y de agua y alcantarillado que es necesario para el departamento de tesorería y de la inversión tiene que hacerse utilizando un fondo privado. Por ejemplo, si quieren tener fibra en la última milla en sus comunidades, vamos a decir a AT&T ya lo estaba haciendo, ya están en el proceso de hacerlo. Eso sería el uso de fondos no elegible, no? Porque ya hay un proyecto ahí y el gobierno federal no está interesado en competir con las compañías de telecomunicaciones. Déjenme darles otro ejemplo. Propongo tener que reemplazar las tuberías de plomo en los pequeños negocios y en los hogares. Y el uso de fondos está enumerado en el fondo revolvente para agua potable. Es razonable, proporcional y se considera necesario. Un ejemplo de un proyecto que sería no elegible sería en este caso. Si yo quiero traer alcantarillado y agua a través a un Greenfield, a un porque la población de mi comunidad podría crecer y se haría una subdivisión. No puedes financiar proyectos que están proyectando un crecimiento a futuro y aquí tenemos un panorama general de todas las categorías de gastos en cada uno de los grupos. Aquí tenemos el grupo uno. No voy a ver todos a detalle porque hay muchos. Voy a hablar solamente de algunos. Alguna cosa, una cosa que quiero que sí pongan atención son los que tienen las estrellas y los signitos como una triangulita que estas categorías de gastos son más importantes cuando hablemos de evidencia y equidad. Entonces, todos estos son las categorías de salud pública. 1.8 y 1.9 son ayuda a pequeñas empresas por COVID-19 y organizaciones sin fines de lucro. Esto es distinto a la categoría de gastos del grupo 2. Esto es específicamente para el impacto o para mitigar el impacto. Bueno, no para mitigar el impacto del COVID-19, sino inversiones de mitigación de los efectos del COVID-19. Y aquí tenemos la categoría de gastos número 2. Y en la pregunta anterior que se hizo sobre proporcionar alimentos y renta, creo que fue así, ¿verdad? Alimentos y renta. Sí, sí. Sí, comida y renta, por ejemplo. Bueno, estos están enumerados como uso de fondos. Tiene que ser razonable y proporcional. Por ejemplo, podemos dar dinero en efectivo a personas para ayuda. Estos son los usos enumerados. Otro factor importante aquí a considerar es que se documente el daño debido a la pandemia, especialmente con las categorías 1 y 2, en los grupos 1 y 2. Estas son las respuestas a daños por la pandemia. Entonces, si están buscando servir a una población, el daño tiene que ser documentado a través de evidencia o a través de otros medios. Y aquí tenemos la continuación de la categoría de gastos número 2. A medida que pasas por todas estas categorías, tenemos una pregunta. Si la gente puede tener acceso directamente al documento de 400 páginas del Departamento de Tesorería. Sí, esta información está disponible y es pública. El Departamento de Tesorería tiene un sitio de internet que incluye no solamente la norma final, sino también preguntas y respuestas, panorama general, una guía de cumplimiento. Yo recomiendo empezar con el panorama general porque así es más digerible. Y habla de los puntos más importantes y la norma final. Y si quieren ver, pues los detalles de toda esta información. Tenemos otras preguntas aquí, Alex. Cuando mencionas que solamente se puede aplicar a una categoría, esto significa a un grupo más grande, salud pública, impacto económico negativo, o las categorías más pequeñas como 2.2 o 2.16. Gran pregunta. La categoría de gastos más pequeña. Por ejemplo, si quiero invertir en tratamiento de agua, pues yo lo pondría como 1.1 ahora, pero no lo pondría como el grupo 5 en general. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí tiene que ser específicamente a una de las categorías 5.9 o 5.10. Mientras todavía te encuentras en esta diapositiva, hay otra pregunta sobre gastos de capital. ¿Están permitidos? Sí, sí están permitidos. Como otros usos, los gastos de capital están enumerados. Pero en todos los casos, el departamento de tesorería requiere que haya un informe adicional y el gasto es de un millón de dólares. Y existen otros gastos de capital que están prohibidos, por ejemplo, como movimiento de tierra y otros proyectos que se describen en el documento. Muy bien. Tenemos muchísimas preguntas a unas solicitudes para regresar a las pieas diapositivas. Vamos a seguir adelante y vamos a tratar de dejar espacio a preguntas al final. Entonces, sigue, por favor, Alex. Solamente quiero agregar que vamos a asegurarnos de que esta presentación esté disponible en el sitio de internet. Maravilloso. Ahora vamos a continuar. Aquí tenemos la continuación de la categoría de gastos número 5 y van a ver que esta categoría de gastos se mapean de manera muy fácil a WCRP. Y para poder ayudar a los receptores y a los beneficiarios a identificar cuáles son los usos de los fondos que son razonables y proporcionables, esto podemos ver los beneficiarios con los grupos de gastos uno, dos y en dos grupos y se dividen dos grupos que son las clases impactadas y las clases desproporcionalmente impactadas. Como mencioné antes, la tesorería reconoce que las personas y las entidades viven en áreas que han estado en o se ubican en áreas geográficas con menos inversión que tienen un mayor impacto del COVID-19. Y por lo tanto, la experiencia del daño fue mayor y la cantidad de apoyo que se puede recibir, recibir en estos beneficiarios es mucho mayor. Entonces, quiero darles unos ejemplos. Por ejemplo, los hogares ayuda a grupos familiares que tiene que ver, por ejemplo, con ayuda, renta, alimentos, estos hogares que están experimentando inseguridad en el hogar, que están experimentando desempleo. Hay programas federales que se utilizan en donde los participantes son elegibles y luego también esto se aplica al gasto número dos. Por ejemplo, las pequeñas, las pequeñas empresas que sufrieron un impacto económico negativo por la pandemia y son elegibles para el apoyo a través del grupo de categoría de gasto número dos. Y también ayuda a grupos familiares o a hogares quisiera mencionar los hogares o grupos familiares que están en qualified census tracts, que son aquellos que son desproporcionadamente afectados en donde el servicio tienen el servicio de qualified census tracts. Y luego voy a hablar más específico de la solicitud aquí tenemos más de las clases desproporcionalmente impactadas o afectadas. Por ejemplo, esta es una forma en término de la tesorería y no, por ejemplo, organismos no lucrativos, algunas tribus. Vamos a regresar a esta parte, a las tres partes. La ambulancia, por ejemplo, sería considerado elegible, pero un camión de bomberos no sería elegible porque el camión de bomberos no está respondiendo a un daño por la pandemia o, por ejemplo, una ambulancia. Sí, gran parte de los servicios de emergencia y sus proveedores tuvieron que pasar por un mayor, una mayor cantidad de trabajo. Y ahí hubo un aumento significativo de llamadas, es decir, hay la ambulancia para reducir los tiempos de respuesta sería elegible y poder tener una mejor respuesta a la pandemia. Proporcionar a los beneficiarios, por ejemplo, un camión de bomberos, un autobús. Tesorería reconoce que la gente necesita ayudar, sobre todo los que están desempleados para llegar a las entrevistas de trabajo. Esto sería, por ejemplo, que el autobús podría ser elegible y entonces los beneficiarios, un nuevo automóvil, eso no sería un uso elegible porque no sería proporcional a la experiencia del daño. Y por último, regresando a los pequeños, las pequeñas empresas, proporciona ayuda a una empresa constituida el primero de junio de 2019 sería elegible y no a una pequeña empresa que fue constituida el primero de junio del 2022. Esto no sería elegible porque el Departamento de Tesorería cree que la empresa constituida constituida en junio del 2022 no experimentó un daño porque fue constituida después del pico de la pandemia, básicamente. Ya hablamos de la evidencia y la equidad. Usted recuerda cuando vimos esas estrellitas y signos, también tenemos estas respuestas a el daño de la pandemia. Así que este tipo de proyectos informan que hay donde la intervención tiene su apoyo o evidencias basados en las pruebas. Vamos a cubrir un poquito más de eso, pero hay ciertas expectativas y que estos proyectos informarán cómo es que se desarrolló durante el proceso de información. Para estos símbolos, también que ha impactado a ciertas comunidades o han sido afectadas de manera desproporcionada y de cómo su inversión o su intervención ayuda a este grupo de población. También estas categorías de gastos tenemos que informar si es un proyecto que tiene cumplimiento y tiene sus pruebas. Esas se margen con una estrellita y en estas de la que sigues con el otro signo es de que es cómo pueden ayudar a estas ciertas poblaciones. Ese es un resumen de lo que el Departamento del Tesoro considera prueba, unas pruebas para que este proyecto tenga requisitos de pruebas. Tiene que estar apoyado por esas pruebas basadas que los evaluadores puedan determinar si estos son elegibles. Y esto sería para estos estudios que se hacen implementarios para que el evaluador llegue a la conclusión de que si este proyecto tiene esta confianza moderada. Y esto puede ser ya sea uno de los estudios experimentados o dos o más diseñados. Así que también las pruebas preliminarias también se basan en esto. El Departamento del Tesoro no califica eso como un proyecto basado en pruebas. Es simplemente es uno o dos estudios que no sean experimentales. Aquí tenemos algunos recursos que pueden usar para poder encontrar estos estudios que llenan para investigación y esos requisitos de implementación. Y estos enlaces también están dentro del formulario de solicitud. Ahora podemos hablar un poquito más de la orientación sobre la equidad que el Departamento del Tesoro nos dio. Como les dije, el Departamento del Tesoro ha puesto mucha importancia en los programas ARPA o aquellos programas que son tienen fondos de los fondos ARPA. Y ellos dan estas preguntas para que los solicitantes las contesten cuando están diseñando sus proyectos, asegurándose que las metas estén alineadas con las del Departamento del Tesoro. Y estos managers o gestores de proyectos encuentren la mejor forma de cómo llegar a las personas que se van a beneficiar con este tipo de proyectos. Ahora podemos hablar un poco más en cuanto a las pautas generales, requisitos de cumplimiento. Estos son un poco más complejos para lo que fueron de el CARES Act o otros que fueron distribuidos cuando empezó la pandemia. Así que podemos hablar un poquito de estos empezando. ARPA exige que todos los destinatarios administren los fondos de acuerdo con la Guía Universal de Subvenciones, que también está conocida como el 2 CFR 200. También hablaremos de las guías directrices y cuando tenemos el presupuesto para asegurar con las regulaciones consistentes en todos estos programas. Para poder entender el cumplimiento y los requisitos que se esperan de ustedes y de los beneficiarios o contratistas, quiero definir algunos de los papeles o roles que estos contarán. Lake County considera el receptor de estos fondos que son las definiciones del Departamento del Tesoro. Ellos le darán el monitoreo. Cada quien que esté recibiendo un fondo de llevar un proyecto por parte de Lake County sería un sub beneficiario. Cada aquellos que se benefician son los beneficiarios, sub destinatarios y beneficiarios. Para poder ser elegibles a recibir estos fondos, el requisito de cumplimiento no aplicaría para ellos. Así que no tiene que monitorearlos de la misma forma que va a necesitar a monitorear al sub destinatario. Algunas de estas guías y subvenciones vienen junto con la subvención y puede ser, en muchos casos, un subdestinatario. Algunos de estos incluyen contratistas. En el condado Lake es el beneficiario de estos fondos, así que es importante para ellos monitorear a los subdestinatarios. Y también es importante mencionar que estas entidades que reciben más de 750 mil dólares en fondos federales, no nada más por medio de la subvención de Lake County o, en general, están sujetos a la auditoría, pero esas también pueden estar en diferentes cuentas. Una parte de los requisitos de cumplimiento, adquisiciones formales, es que la mayoría de ustedes deben de tratar con ellos o con esto. Los requisitos de adquisición, como pueden darse cuenta aquí, está desglosado por el tamaño de la compra. Estas que son 250 mil dólares son compras informales o el requisito de estas es menos significativo. Sin embargo, para las micro compras deben de tener alguna información y deben de recibir un presupuesto de estas fuentes calificados. Hablaremos de esto al final de esta presentación, pero documentar el proceso de adquisición es muy importante y que nuevamente se incluye la adquisición. Si ustedes van a gastar más, sus compras son más de 250 dólares, 250 mil dólares. Estas son dos cosas que aplican para esta adquisición formal que se deben de documentar y deben de ser de publicarse. Así que tiene que ser un proceso público. Así que hay dos métodos disponibles para ustedes. Hay ofertas selladas. Cuando usted está solicitando esas ofertas selladas, debe de tener especificaciones muy completas, adecuadas y realísticas. Tiene que dar el tiempo suficiente para esa respuesta. Para que sea válida, debe de recibir respuestas de dos o más liquidadores responsables y se debe de adjudicar al licitador responsable y receptivo con la propuesta. Para lo que son las propuestas con contratos de precio fijo o estas se deben de publicar y deben de identificar todos los factores de evaluación y su importancia relativa. Deben de tener un método escrito para las evaluaciones técnicas. Los contratos deben de adjudicarse al ofertante responsable y cuya será más ventajosa para la entidad que emitió el llamado. También hay unas cuantas excepciones para el proceso formal y el no informal. Así que si hay unas de estas circunstancias aplican y si está debajo del umbral de la micro compra, si esto viene de una sola fuente, está disponible solo de una sola fuente. Por ejemplo, si yo buscara a un cohete, tal vez pudiera ir a una adquisición no competitiva porque solo hay ciertas empresas que tienen cohetes, por ejemplo, pero si hay unas no permiten de publicar el requisito, la demora del resultante de la publicación de la solicitud competitiva. Así que pueden ir con el proceso de adquisición formal. Así que en este caso, la pandemia de COVID-19 no califica. También pueden ustedes saltarse eso si se permite por la Agencia Federal Adjudicadora de Lake County y si en esta o también si estas no son adecuadas. Aquí tenemos algunas prácticas recomendadas del cumplimiento. Todo está por escrito, registrar todo por escrito, documentar es lo mejor. Tienen que tener, definir normas de conducta por escrito a los contratistas, establecer actividades de control según los niveles de riesgo. Así que deben de asegurarse que están monitoreando a los contratistas de una manera continua y deben de garantizar, asegurarse que mantienen y contienen los registros adecuados o archivos porque la oficina del inspector general tal vez pueda solicitar sus archivos en el futuro hasta el 30, 20, 31. Ahora unas cuantas fechas importantes, la solicitud, el periodo de solicitud se ha abierto del 30 de septiembre del 2022. Pueden ustedes seguir este enlace. Las solicitantes empresas también se pueden entregar aquí a ARPALACCO arroba lakecounty illinois.gov y se deben de entregar antes del 31 de octubre del 2022. Gracias Alex y quería asegurar de que podamos repasar la solicitud en sí. Tal vez no vamos a llegar a todas las preguntas que tenemos, pero tengo unas cuantas aquí. La primera es servicios directos a comparación de indirectos. Hay unas cuantas preguntas en cuanto a los servicios indirectos que son otras entidades que dan este tipo de servicios. Sería mejor hacer la pregunta o preguntarle que pongan las categorías elegibles si creen que su proyecto o su programa es elegible para calificar. Creo que sería la mejor forma. En cuanto al daño de la pandemia, de hecho hablamos de eso bastante. De hecho es de la pandemia podemos comprobar que el daño fue causado dado a la pandemia. Puede usted decirnos cuál sería en general los daños de la pandemia, específicamente a la salud mental. Para la salud mental, de hecho es más fácil porque el Departamento del Tesoro dice que el público en general fue impactado por el COVID-19. Todos son elegibles para servicios de cuidado de salud y creo que ese es un daño que se puede establecer más a largo, a un plazo más largo que los otros fondos de ARPA. Así que otras preguntas, Matt, puede que estos proyectos que se terminaron antes que empezara este proceso se pueden reembolsar. El programa es buscando nuevos programas para apoyar al condado de Lake y pueden ver la complejidad de los requisitos. No necesariamente consideramos de cuánto se involucra ni los proyectos que ya fueron terminados. Así que en ese caso no, no estamos tratando de reembolsar los proyectos que ya existían y fueron completados. Cuando usted va por el proceso de solicitud, puede usted hablar un poco de la calificación, el desglose de calificación y los puntos que se le da a cada categoría? O que si las organizaciones pueden solicitarlo juntas o se necesita un estatus de 501 o 3 o C, perdón. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Una pregunta que asumí que íbamos a llegar era uno de los anuncios. ¿Cuándo van a llegar esos anuncios de cuánto fue otorgado? Así que depende de cuántas solicitudes recibamos. Tenemos un gran grupo de personas y asumo que vamos a tener muchas solicitudes. Tenemos que tener el tiempo de revisarlas, calificarlas y poder presentárselas a la junta del condado de cuánto se les va a otorgar. En cuanto a las elecciones de Lake County, tal vez están llegando. Tal vez no lleguemos hasta enero del 2023 cuando tengamos esa plática y se haga un debate de estas. Así que con eso contesta la pregunta. Ahora pasamos con Alex. Otra vez comparto mi pantalla. Muy bien. En cuanto a este es el principio de la solicitud, es la información general de la organización. Aquí el solicitante sería la organización que está buscando los fondos. La persona de contacto sería la mejor persona con la que se puede uno comunicar. Si hubiera preguntas de seguimiento, cuál es el nombre del proyecto, cuánto buscan, también la fecha de cuándo va a empezar, la fecha del comienzo del proyecto y al final no nos dé una fecha de terminar su proyecto después de diciembre 2026. En cuanto al proyecto, lo mejor, lo más pronto posible que empiece, mejor. Ya hablamos de esas guías. Y aquí, número uno, la parte de arriba, por favor, elija solo uno, una categoría, una sola categoría para su proyecto. Y luego denos una descripción breve del programa propuesto o la inversión. Nuevamente, por favor, no deje de incluir a los beneficiarios porque va a ser algo muy importante para la evaluación. Y también, nuevamente, el daño de la pandemia es muy importante. Entender que este proyecto es elegible para estos fondos y dar alguna información de apoyo para poder entender bien, correctamente, si este es un proyecto que está documentado y que si esta respuesta está razonable o están respondiendo algo que es razonable. Así que todo esto es aliarse con entidades para poder entregar ese programa. Creo que ya hablamos un poco de eso. Un solicitante, un solo solicitante se requiera, pero estas alianzas también se consideran. Y también en cuanto al costo del proyecto, vamos otra vez a la guía, a las directrices, que estos dólares o este dinero federal nos está usando de una manera inapropiada. También en el presupuesto y financiado. Esto es muy importante, ya que hay aquí un documento en cuanto al presupuesto para que nos den más detalles con un resumen de cómo van a usar los fondos en lo que existe el proyecto. Algo que debo de resaltar es que ha sido un reto con otras solicitudes, asegurarnos que los costos estén en ambos documentos, estén alineados. Y asegurarnos que entendemos cualquier presupuesto, cualquier imprevisto que llegue a surgir es importante porque el Departamento del Tesoro es muy peculiar en cuanto cambian estos proyectos. Si usted llega a cambiar su presupuesto, tiene que avisarnos, especialmente con la inflación que tenemos, es tan importante que tengamos ese canal de comunicación. Los costos relacionados que no van a ser cubiertos por ARPA y esto, cuál es el plan de financiamiento después de ARPA. Esto habla sobre la sustentabilidad del proyecto y también el impacto a nivel de contado. Es decir, qué tan amplio es el impacto y va a ser un proyecto muy localizado o es algo que va a prestar servicio a todo el condado. Y esta es otra forma de cuantificarlo. Y esta pregunta requiere información de cómo está alineado el proyecto con la información de participación pública del condado. Y aquí tengo el documento que me gustaría presentar. Y esto proporciona un panorama general. De diferentes tipos de proyectos que en los que estaban interesados los residentes del condado y para proyectos de infraestructura, las prácticas de laborales son muy importantes. Y estas prácticas tienen que ser congruentes con los lineamientos del Departamento de Tesorería. Participación de la Comunidad es muy importante que los proyectos estén prestando servicio a una necesidad identificada. El condado puede, debe estar razonablemente seguro que haya demanda de estos servicios. Y cuáles son los resultados equitativos que ya vimos. Tenemos que, aparte de esto, tenemos que asegurarnos de que esto se va a hacer y abordar cómo se afectan y cómo sirven todos estos proyectos. Aquí habla del área de servicio que es muy importante asegurarse de que se entienda dónde se van a entregar estos servicios, quién se va a beneficiar de los mismos. Y esto nos lleva a la elegibilidad en muchos respectos, porque ya hablamos anteriormente que solamente ciertas intervenciones se permiten para los grupos que se ven afectados de manera desproporcional. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el Qualified Census Tract. Por ejemplo, si quieren ofrecer servicios en una de las áreas moradas, tendrían una mayor latitud para identificar cuáles servicios se van a prestar a los beneficiarios. Esto nos lleva a prácticas basadas en la evidencia, lo pueden llenar, pero es requerido si este se alinea como de cómo se va a iniciar posteriormente. Si asegúrense de referirse a todas estas bases de datos e incluir esta información aquí, por favor. Esto también es sumamente importante que es el Departamento de Tesorería quiere saber el avance detonado por cada uno de estos proyectos. Hay que identificar los KPIs que capturan cuáles son las metas, los objetivos del proyecto. Y estos KPIs tienen que ser cuantificables, logrables, medibles y realmente deben ser relevantes a lo que están tratando de hacer. Esto nos lleva nuevamente al ejemplo de la ambulancia. Una de las medidas de desempeño puede ser el tiempo de respuesta, el output o el outcome puede ser seis minutos para responder a una llamada con una ambulancia más. Se puede reducir el tiempo de respuesta a cuatro minutos. Queremos prestarle servicio a 100 personas más por año, responder a más llamadas. Todo esto sería relevante en este caso. Esto es importante. El monitoreo es crítico para asegurarnos que el Departamento de Tesorería esté contento con la información que se está recibiendo. Entonces hay que darle seguimiento a quién se beneficia y cómo. Esto es algo que ya mencionamos brevemente, la administración del programa. No hay requisitos insignificantes para la administración de este programa. Así que por favor háganos saber cómo van a llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, se ha presentado este gasto para reembolso a través de otro programa de ayuda a nivel estatal o federal. Por ejemplo, no se pueden contar dos veces los fondos federales. Si este proyecto ya está financiado por otro organismo a nivel federal, por favor, es algo que nos tienen que hacer saber. Y aquí tenemos la apéndice con todas las categorías de gastos. Eso es maravilloso, Alex. Muchísimas gracias por el panorama general de la solicitud y toda la información que compartiste con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles a todos ustedes que toda esta presentación va a estar disponible en nuestro sitio de Internet y también las diapositivas va a estar disponible. Ya nos pasamos un poco de la hora, pero hay algunas preguntas que me gustaría mencionar para que aclaremos. Quiero hablar nuevamente sobre los 10 millones de dólares. Dice hay un máximo, un tope máximo para la cantidad de solicitantes individuales que pueden obtener este fondo. Bueno, no hay un tope. Solamente tenemos un mínimo que es 50 mil para el programa, pero. Pero la máxima, el tope máximo es de 10 millones. Se hizo otra pregunta. Estamos conscientes de que se iban a dar 135 millones como condado Lake. Así es que la cantidad, las cantidades que se han asignado para este proceso externo es el 10 millones de esos 135 millones. Es correcto. Sí, sí, la cantidad menor. Sí. Y solamente quiero reiterar que este programa está buscando nuevos programas y nuevos gastos. Así es que cualquier gasto o programa que han sido iniciados antes de la solicitud no van a ser cubiertos. ¿Es correcto? Sí, correcto. Y a medida que Alex nos mostraba la solicitud, bueno, pues la solicitud está hecha. Tomando eso en cuenta, no? Danos información sobre el nuevo programa, el presupuesto para el nuevo programa. Todas las solicitudes mencionan nuevo programa y finalmente quiero hablar con la fecha límite de este gasto. Es necesario obligar los fondos a para diciembre del 2024 y gastarlos totalmente a más tardar de diciembre del 2026. Pero debido a que Lake County tiene un gran diseño de que utilicemos todos los fondos, cualquier solicitante externo va a ser sujeto a una verificación a la mitad del año en el 2024. Para asegurarse de que estamos cumpliendo el objetivo para que se vea que se cumpla con el gasto en las fechas indicadas durante la solicitud. Es sumamente importante para el condado de maximizar el uso de estos fondos y por eso es crítico para todos nosotros. Tener un monitoreo muy cercano de estos proyectos externos para que nos aseguremos de que los fondos se utilicen durante ese tiempo. De lo contrario, vamos a tener que enviar estos fondos a otros proyectos. Así es que queremos asegurarnos que se utilicen todos los fondos. Solamente quiero tengo una pregunta de seguimiento sobre compras o procurement. Es posible tener contratos de compras conjuntos. Sí, y que hay de una expansión importante de un programa en curso. Realmente es difícil decirlo, ¿no? Mi mejor recomendación, y yo lo refería a Matt, es solicitar la, hacer la solicitud con base en la información. Y como hace la información que se coloque, pues quizás se puede hacer o no. Si se requiere un documento y donde se puede ver que hay una necesidad y el programa actual no está satisfaciendo esa necesidad, pues por favor incluyan todo esto. Creo que hay cierta confusión del hecho de que el proyecto cae en más de una categoría de gasto en estas categorías más generales. Entonces me parece que hay una confusión de que si tienes que desglosar el proyecto en diferentes solicitudes. No sé si puedan hablar un poco más al respecto, Alex. Entonces, ciertamente lo puedo hacer. Mi recomendación sería utilizar la categoría de gasto que crean que se adapta mejor al proyecto que van a presentar. Y mi expectativa es ciertamente que no todos van a ser unos expertos de la noche a la mañana. Si hay otra categoría de gasto que se adapte mejor a su proyecto, entonces lo que yo he hecho en el pasado es recategorizarlo según sea necesario. Porque nuevamente esto es para que nosotros podamos entender cómo ven ustedes su proyecto y que se está cumpliendo con el requerimiento del departamento de tesorería de manera inicial. Pero sí tiene que entrar en una sola categoría y luego tenemos diferentes tareas dentro de un solo proyecto. Si se trata de uso único de fondos, es decir, que al hacerlo está llevando a cabo una función para prestarle servicio a un grupo de beneficiarios. Entonces, yo diría que lo pueden categorizar con una categoría de gastos. No obstante, sí. A ver, estoy pensando. Un momento. Estoy tratando de dar un ejemplo, pero no recuerdo uno ahora. Pero si el proyecto es muy largo en su o muy grande, su alcance y creen que tiene que ir en diferentes categorías de gasto porque tenemos una serie de beneficiarios. Entonces, en ese caso, pues sí, desglósenlo. Y va a decir que solo se requiere porque informamos de esto al departamento de tesorería. Y entonces, para nosotros es más fácil si está en diferentes categorías de gastos. Entonces, nuestro informe trimestral está en ese formato y es por eso que estamos pidiendo que las solicitudes se mantengan a una con una sola categoría de gastos. Ahora, voy a regresar a la pregunta si la gente se puede asociar para hacer una sola solicitud. Las alianzas no son un problema, pero tiene que ser una sola organización. En esa solicitud o en esa narrativa de la solicitud y esa relación tiene que definirse como un sub destinatario o trabajando como contratista. Porque nuevamente esta información tiene que ser transmitida al departamento de tesorería en un formato muy específico. Creo que lo mejor sería en este caso. Eso es presentar la solicitud y negociar la mejor manera de seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero alentar a tantos solicitantes como sea posible. Hubo una pregunta de si hay, si se requiere un mínimo de 5 millones, deben de hacer una aplicación o una solicitud o no. Un mínimo de 5 millones de dólares, 5 millones. Esa es la pregunta. Significa que es una parte sustancial de los 10 millones de dólares que tenemos o que hemos asignado de forma informal a este proyecto. Yo no quiero desalentar al solicitante. Yo quiero decir que si es un mínimo de 5 millones y es un programa que cumple con los requerimientos y criterios de elegibilidad, yo creo que es algo que deben de presentar en su solicitud. Entonces, pueden presentar más de una solicitud. Bueno, si hay un programa o programas que caen en diferentes categorías y es un solo proyecto, entonces cumple y si cumple con los criterios, si presenten la solicitud, podemos incluir links o vínculos y documentos anexos a la presentación. Si queremos tanta información como sea posible, así es que los alentamos a que lo hagan y finalmente pueden compartir la matriz de puntaje o calificación para ver cómo se van a calificar cada uno de los proyectos. Sí, seguramente lo puedo hacer y vamos a tomar algunas otras de las preguntas y hacer un documento de preguntas frecuentes en el sitio de Internet. Yo presenté los criterios y los pesos en la reunión de comité con los comités de recuperación posterior al COVID. Entonces, sí, voy a reciclar, digamos, esa diapositiva y volverla a presentar para tenerla en el sitio de Internet. Uno de ustedes dos podría quizás resumir las fechas límites para presentar las solicitudes. Creo que sería fantástico. Creo que hubo un pequeño conflicto ahí del sitio de Internet y sobre la presentación. Vamos, bueno, hasta el 31 de octubre de este año. Esa es la fecha límite para la presentación. El lunes, octubre 31 de 2021. Cinco de la tarde es la fecha límite para presentar sus solicitudes. Hay alguna pregunta con base en la cantidad de preguntas que estamos teniendo. Yo sugiero que nos den algunos de estos detalles en un correo electrónico primero para ver si podemos ayudarlos a través de un correo electrónico y dar seguimiento con una reunión en persona. Lo podemos hacer. Creo que el personal del condado en este momento está considerando los correos electrónicos por el momento. Y sí. Pero esa es la respuesta que vamos a tener de manera inicial. No es que queremos persuadir a alguien o que queremos desalentar a alguien, ¿no? Solamente vamos a tratar de trabajar por correo electrónico en lo posible. Y si no, pues ya veríamos que sigue. Gracias, Alex. Entonces, solamente quiero decirles gracias a todos. Tuvimos mucha gente en esta reunión. Esto es maravilloso. Gracias a todos. Gracias por invertir su tiempo con nosotros esta mañana. No respondimos a todas las preguntas, pero sí respondimos a varias. Si no respondimos a su pregunta o si tienen alguna pregunta adicional, por favor, mándanos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que ya mencionamos o que pusimos en el chat. A partir de este seminario y las preguntas que surgieron, vamos a hacer un documento de preguntas frecuentes. Ahora voy a poner un link. Básicamente, este es nuestro sitio de internet. La mayoría de ustedes ya están familiarizados. Ahí vamos a colocar la grabación, colocar las preguntas para que ustedes puedan tener como referencia. Nos va a tomar un par de días para poder hacer este documento de preguntas frecuentes. Así es que tengan paciencia. Vamos a hacer todo lo posible para tenerla pronto. Gracias, Alex. Gracias, Matt. Patrice. Gracias. Hicieron un gran trabajo. Nos vemos para la siguiente. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias.